No intentamos pero no pudo funcionar Yo sé de las veces más, yo sí me enamoré Me dijes de que no se prestará por mí, que sé contigo dormir Que me olvides mejor, que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Yo saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré cuando te mire besando a otro Me moriré hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Arriba! ¡Amorcito! ¡Y aquí se viene otro clásico! ¡Esa! Un saludo especial para la gente del Alto Paraná ¡Arriba! Lo cantamos. En la penura de mi habitación, donde tantas veces y si no sé amor, estás sufriendo mi corazón, estás sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí, yo ya no sé qué pensar si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti, qué difícil es vivir sin ti. ¡Arriba! ¡Faila!